Ese capiro ya se secó Teniendo el agua en el pie Tal vez sus hojas tienen razón Pero el capiro ¿por qué? Toma este ramo de frescas flores Que en el capiro salió Dime si tienes nuevos amores Para no enredarme yo ¿Cuándo dices? Y al pasar por el capiro Me diste una capireña Cuando me mires con mi marido No me hagas ninguna señal Toma este ramo de frescas ropas Ahora que no está tu mamá Ay cuando te haga alguna seña Asomate a tu ventana Ya me despido Ya me despido Bien de mi vida Ya me voy lejos Ay cuando te haga Haz un recuerdo de mi Música ¡Gracias!